Y esta va directa y sin escalas, pa' la cabrona, bro. Ay, ay, ay. No más. Ay, ay, ay. Salud por ahí, hijo. Salud. Ahí te va. Saludcita. Dijiste que yo no verá nada en tu vida, y aquel día que te marchaste, me amarré uno y mitad de otro, pa' borrarte de mi ser. ¿Qué te pasa? Se te ve muy afligida, tu semblante dice a gritos, que los planes que tenían eran tuyas. Y yo nada más, te pagaron con la mismita moneda, y sé que no deberías sentir el gusto que me das. Qué feliz me siento al verte llorando, querías mejorar tu vida, y todo te salió mal. Y ni aunque llores, ni te arrastres, ni me digas, que estás muy arrepentida, es muy tarde de verdad. Quisiera sentir un poco de empatía, pero al verte aquí sufriendo, ay, qué gusto a mí me da. Vamos a brindar por ella. Salud. Vámonos. Y eso compa de la M, compadre. Y la fantástica. Es por ser ingrata. Te pagaron con la mismita moneda, y sé que no deberías sentir el gusto que me das. Qué feliz me siento al verte llorando, querías mejorar tu vida, y todo te salió mal. Y ni aunque llores, ni te arrastres, ni me digas, que estás muy arrepentida, es muy tarde de verdad. Quisiera sentir un poco de empatía, pero al verte aquí sufriendo, ay, qué gusto a mí me da. Ay, qué gusto a mí me da.